¡Bienvenidos a Luces Extrañas! Este es el episodio número 56. ¡Bienvenidos a Luces Extrañas! Hago comentarios acerca del equipo adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Si no es vuestro primer episodio, sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, los accesorios y en alguna medida las técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos, a través de nuestros telescopios o prismáticos. Primera observación en la que pudimos cruzar de provincia para poder observar el cielo. Fijaros que mi lugar habitual de observación lo tengo a 15 minutos de casa, pero al ser otra provincia lo tenía vetado. No así el observatorio que la Asociación Valenciana de Astronomía tiene en aras, pero que tengo a una hora y cuarto de camino. Paradojas. Bueno, pues en este último observatorio me he metido cinco sesiones de observación entre pecho y espalda en las últimas semanas. Un cielo que sabía a gloria después de tanto tiempo de terrazas y regateando obstáculos visuales y farolas en casa. Pero esas son otras observaciones. El caso es que tenía la observación hecha y grabada desde hace casi tres semanas, pero lo de procesar es que tiene su miga y hay que dedicarle tiempo. Y yo estaba a otras cosas. La verdad es que he estado bastante ocupado, ocupado observando. Pero para bien o para mal, la cantidad de horas de telescopio de estas semanas ha aumentado mucho. Y como anochece tan tarde, uno quiere aprovechar y quedarse hasta las cinco, hasta el amanecer. De modo que de día toca dormir. Un episodio pues que corresponde a los últimos días de la primavera y que como el cielo va avanzando inexorablemente noche tras noche, pronto va a perder su actualidad. De hecho, en los primeros minutos del audio menciono el recorrido que llevará en los siguientes días el cometa Panstar. El, ¿cómo se llama? C-2017-T2 Panstar. Cuando, la verdad es que en el momento en que estéis escuchando esto, el mismo ya habrá abandonado la zona unos cuantos días antes. No obstante, es un itinerario que podemos seguir si aprovechamos los primeros compases de la noche. Si no me equivoco, son unas diez galaxias, más el mencionado cometa. Eso ha alargado el podcast, así que he quitado la introducción que suelo hacer a pie de telescopio, contando cómo están las constelaciones del momento, cómo está la temperatura, si he cenado o he dejado de cenar, o las deliberaciones sobre por dónde comenzar. Empiezo a las bravas y así nos evitamos unos minutos de sopor. Temperatura perfecta, ausencia de humedad, ausencia de viento, ausencia de nubes, y muchas ganas de cazar galaxias primaverales antes de que se hundan en el horizonte oeste hasta que vuelvan a aparecer por el este la próxima temporada. No sé si con tanto correr en esta introducción me dejo algo reseñable, pero como lo importante es la observación, os dejo con ella desde ya. ¿Me acompañáis? Pues el primer objeto elegido es una galaxia que se encuentra en la Osa Mayor, y como se va hundiendo en el horizonte oeste, pues hay que meterse prisa. Y la he querido observar la primera cuando la oscuridad es todavía dudosa. NGC 3184 en la Osa. Bueno, esto está en el extremo de las patas traseras de la Osa. Las patas traseras de la Osa forman un caminito bastante bien reconocible de tres o cuatro estrellas, y la extremidad, el último extremo, son dos estrellas, pues por ahí se encuentra. Esas dos estrellas son Tania Australis y Tania Borealis, dos estrellas de un brillo muy similar, y como su nombre indica, pues una está más cerca del norte y otra pues está al sur. Y no está muy lejos NGC 3184. Una galaxia espiral que se encuentra prácticamente de cara, y como suele ocurrir en estos casos, pues es poco visible. Hay poca luz acumulada hacia nosotros, salvo raras excepciones como puede ser M51, que es la más representativa de las galaxias orientadas de cara. Tania es una de las excepciones, pero 3184 pues responde al prototipo ese de galaxia en la que hay que dejar acumular la luz en el ojo para ser conscientes de que estamos viendo algo más que un núcleo difuso. Con el tiempo y con la paciencia adecuadas, que siempre aconsejamos para este tipo de observación, pues van surgiendo detalles. El tamaño, el tamaño me pone aquí que es de 7,5 por 7, aproximadamente. Y bueno, sobre esta área se reparte un brillo que al final sale 9,8. En esta época cuando atardece, cuando anochece, ya está decayendo hacia el horizonte oeste, y lo más alto es las estrellas del extremo del mango del cazo y M51, que hablábamos hace un momento. Pero esto se encuentra en la otra punta de la constelación, o casi, ya decayendo. Entonces es difícil verla contrastada sobre un cielo oscuro. Es más primaveral, ¿verdad? Entonces no tenemos la oportunidad en esta época de verla en el cénit o sus inmediatos alrededores. No obstante, pues los brazos surgen a la luz. Y como muchas veces ocurre, la detección de los brazos, bueno, te das cuenta de que estás detectando los brazos cuando lo que realmente estás viendo es la oscuridad que separa uno de otro. Quiero decir que es más evidente muchas veces las acumulaciones de oscuridad que las acumulaciones de brillo. Bueno, lo primero que hago es atacarla, pues como suelo hacer con casi todos los objetos, con 80 y pocos aumentos, 82, 83, una cosa así. Y no tengo que hacer ningún esfuerzo para detectarla al ojo, ni para detectar que me encuentro con ella. Es muy evidente. Es un halo difuso en primer término, redondo y con un núcleo más brillante. Luego, como decíamos, reposando el ojo ahí quieto y tranquilo donde debe de estar durante unos minutos, pues salen detalles y salen penachos por aquí y penachos por allá. La oscuridad viene a ser una galaxia gemela, aunque distante y, por tanto, más pequeña que M101. M101 es vecina de constelación, ¿no? Se encuentra también en la constelación de la Osa Mayor. Pues esta es una versión gemela, pero al doble de distancia. Entonces hay que esforzarse más o cuesta más sacar detalles. Pero viene a ser un objeto similar, muy de cara, con brazos marcados, y en la que me consta que en fotografías también es de una naturaleza similar, con gran actividad de creación de estrellas, con una buena actividad de aparición de supernovas, y en definitiva, pues una apariencia similar. Ataco con, pues, unos 165 aumentos, y, bueno, pues por supuesto crece la escala de imagen, pero me da la impresión que pierdo un poco de capacidad de captación de detalles. No gano capacidad de captación de detalles, e incluso creo que la pierdo un poco. Esto ya no sé si es debido a que la galaxia se encuentra, con respecto a mí, a media altura en el cielo, y lo ideal, por supuesto, es que se encuentre frente al cénit, o es así siempre. La verdad es que ahora mismo no lo sé decir, porque no recuerdo en otras ocasiones en qué momento ni a qué altura he observado esta galaxia, que no es nueva para mí, pero vamos, no la recuerdo. Y, bueno, solamente decir que, pese a que son vecinas de constelación, realmente pertenecen a nubes galácticas diferentes. Esto es que M101 pertenece a la nube de galaxias de coma y escultor, mientras que NGC 3184 se ve acompañada, que pertenece a un grupo en el que está también la célebre 2903 en Leo, y, bueno, y otras galaxias de Leo, de la nube de galáctica de Leo. Aparte de poder llegar a seguir los brazos, no en toda su extensión, pero al menos los penachos más cercanos al núcleo, pues otra parte en la que, bueno, enseguida nos damos cuenta, es que hay alguna estrella que se mete en la foto. Hay una estrella que se encuentra en la periferia, casi en el extremo de uno de los brazos. Esa es la más brillante. Y, bueno, en estas circunstancias, afinando mucho la visión, pues pueden aparecer flashes de puntos luminosos, que ya no sé decir si son estrellas en primer término, que se han metido en la foto, o son zonas de creación de estrellas, zonas H2 de brillo puntual. Bueno, nos vamos a otra parte de la constelación, una parte que está más alta en el cielo y, por tanto, más favorable, para ver otro tipo de objeto, un tipo radicalmente diferente de objeto. Se trata de un cometa, y es que tenemos un cometa, pues bastante potable para telescopios. Se trata del C-2017-T2 Pan-STARRS. Pan-STARRS debido al telescopio robótico de Hawái llamado Pan-STARRS. Bueno, esta noche se encuentra este cometa, es muy fácil de localizar, porque se encuentra muy cerca de FECDA, que es la estrella Gamma de la Osa Mayor, la estrella que se encuentra muy cerca de M109, pues bueno, pues diametralmente opuesto a M109, se encuentra aproximadamente a esa distancia, no muy lejos de ese punto, el cometa. Está en magnitud 9 estos días, ya va aumentando, por lo visto alcanzó el Perihelio, no sé si el 3 o el 4 de mayo, entonces ya hace como unas 5 semanas, va para 6, que pasó por el Perihelio, y bueno, va a ir perdiendo magnitud, bueno, ganando magnitud, perdiendo brillo, durante las próximas semanas, pero bueno, está bastante localizable, es bastante contundente al ocular de un telescopio. Y en los próximos días, pues va a seguir esta trayectoria, va a pasar prácticamente tocando FECDA, y va a pasar, pues muy cerca angularmente de M109, por lo tanto, va a dar pie a unas fotografías muy chulas, entre el día 16 y el 17 de junio. La cola del cometa es discreta, no es la típica cometa alargada y fina que se extiende hasta el infinito y más allá, pero se distingue claramente hacia dónde va, es muy abierta, se ve relativamente fácil la semilla del cometa, brillante, puntual, estelar, entre comillas, alrededor de la cual, pues crece una coma redonda, concéntrica aproximadamente, y una cola ancha y corta, que no se aleja demasiado de lo que es la coma. En fin, que tenemos un cometa interesante que poder seguir observando antes de que decaiga demasiado el brillo. Nos vamos a otra parte de la constelación, voy a ir dando bandazos como es habitual, y nos vamos a por otra galaxia, como no, también en la OSA, NGC 3877. Es bastante debilucha y pequeña, también es pequeña, pero tiene la ventaja de que tiene una estrella de referencia muy brillante, muy cerca, entonces solamente hay que centrar esa estrella en el buscador y derivar el telescopio lo suficiente como para tropezarse con esta galaxia, estando eso sí, atento. A ver, ¿cómo es? Bueno, pues es una galaxia cercana a estar de canto. De hecho, las medidas son, a ver, 1 por 5 con 1, aproximadamente, porque tengo aquí dos fuentes delante y cada uno dice una cosa con una diferencia de una décima o dos décimas. Bueno, las galaxias sabemos que son así, y no tienen bordes definidos. Bueno, una galaxia muy alargada. Hemos dicho que es muy débil, entonces hay que estar muy atento y darle tiempo para que aparezcan cosas delante del ojo que vaya ganando tamaño. Y, bueno, para poner un poco en contexto la magnitud, decir que es de 11, aunque esto no tiene tampoco mucha validez, porque las galaxias sabemos que distribuyen ese brillo en un área determinada, pero es bastante débil. De todos modos, pues, como suele ser habitual, el centro es lo que más brilla, es un centro casi estelar, y con el tiempo, si tenemos la suficiente capacidad recolectora de luz, podemos ver, además de este punto central, pues algún área moteada. El que esas motas, entre comillas, sean zonas de actividad estelar, es decir, grumos de aquella galaxia, o sean estrellas de primer plano, ya no lo sé. De todas formas, desde un sitio relativamente oscuro, pues la forma original de esta galaxia facilita su detección. Y como he dicho antes, otra de las cosas que facilita su detección es su cercanía con una estrella. Esa estrella es Xi Ursae Mayoris, y esa es, ni más ni menos, que la primera estrella de la que parten las patas traseras de la osa. O sea, está Gamma Ursae Mayoris, y la siguiente estrella, pues esa es. No tenemos más que centrar esa estrella, y exactamente al sur, unos 15 minutos de arco, o una cosa así, nos tropezamos con la galaxia, estando eso sí, atentos. No ir a lo loco, porque es, bueno, ya lo he dicho, no demasiado brillante. Como siempre, aquí lo determinante es la calidad del cielo, la capacidad de recolectar luz, y, bueno, las habilidades del observador. NGC 3877. Esta vez no hay bandazo de parte de constelación a parte de la constelación, sino que aprovechamos esta estrella de referencia que habíamos dicho antes, Xi Ursae Mayoris, la tomamos como referencia, como he dicho, y a un grado al noreste nos encontramos con una galaxia. Una galaxia, en este caso, es NGC 3893. Bueno, NGC 3893, en este caso, es casi, es una galaxia casi de cara, de frente, al contrario que la anterior, que era casi de canto, pues esta es casi de frente. Es una galaxia espiral. Sus medidas completas son de 4,2 por 2,3, prácticamente el doble un diámetro que el otro. Esto en visual no es tan así, porque lo que se ve claramente es el núcleo y luego, pues, sutilmente parte de los brazos, la parte más próxima al núcleo galáctico. Y en cuanto a la magnitud, pues es de 10,5. De momento, me está gustando mucho el itinerario que estoy llevando porque, bueno, son galaxias, vamos a decir que de segunda división, ¿no?, para entendernos, en las que, en otras condiciones, pues apenas sería capaz de ver algo más que la forma. Y ahora, pues tenemos la suerte de que están muy, muy arriba. Estamos en la, bueno, en una época en la que la osa estaba muy alta. Bueno, sí que es verdad que empieza muy pronto a caer, pero en estos primeros compases de la noche, pues está bien alto. Esta benevolencia en cuanto a la situación se ve un poco contrarrestada porque, bueno, los primeros, los primeros instantes de la noche no son oscuros del todo. Ahora, prácticamente, en verano que estamos. De modo que la luz que proviene de allá, pues no tiene que atravesar mucha de nuestra atmósfera, pero por otra nos vemos un poco limitados en cuanto a contraste. Y, bueno, tampoco hace falta una dosis extraordinaria de paciencia locular para empezar a detectar, bueno, con mi telescopio y aquí a estas horas y con esta posición en el cielo, la estructura, cierta estructura espiral aparece relativamente pronto al ojo. Y al mismo tiempo esta detección se ve acompañada por la aparición en el transcurso de esos brazos, sobre todo de uno, de, vamos a decir, ciertas estructuras moteadas, otra vez, son zonas de formación estelar en aquella galaxia. Y la verdad es que esta estructura moteada o esta característica pues hace que siguiendo esos grumos pues sea más fácil, estos grumos facilitan el seguimiento de por dónde van los brazos. Y como ya digo, sobre todo uno, yo soy consciente sobre todo de uno, el otro que debe estar diametralmente opuesto es, bueno, se intuye pero lo que es ver, ver, ahí me tomo mis reservas. Por supuesto, aquí metemos primero un ocular que abarque bastante y luego ya adaptamos los aumentos hasta que la relación brillo-oscuridad, el contraste, llevamos, esté de una forma óptima de detección a nuestro ojo. Hay que ser generoso con los aumentos sin pasarse por supuesto, que podamos enfocar relativamente bien las estrellas que hay por los alrededores, pero no nos quedemos muy lejos. Es una zona donde habitan además las galaxias de fondo. no esta galaxia está en una zona sino toda esta zona en general, la anterior galaxia también y en su vecindario y mientras vas de una galaxia a otra pues te tropiezas con muchas mini galaxias que muy probablemente ese tamaño al ojo sea por la distancia y no por el tamaño real. Sin ir más lejos, aquí en esta galaxia en los inmediatos alrededores yo he detectado dos dos copitos de nieve sin sin definir que eso son son galaxias de fondo que ahora pues desconozco qué nombre tienen en qué catálogo están etc. Bueno, pues así es en AC 38 93 Bien, pues después de haber hecho este paréntesis para ver el cometa volvemos a donde estábamos y volvemos a nuestra estrella de referencia Xi Ursae Mayoris porque vamos a partir de ahí otra vez para ver nuestra próxima galaxia y para ello pues vamos a movernos esta vez un grado y medio pues sí, la verdad es que si tenéis un buscador sin aumento de estos de círculos rojos concéntricos resulta bastante fácil calcular aproximadamente la distancia a la que hay que esperar ver el cometa el cometa no perdón la galaxia bueno esta galaxia es NGC 3949 tiene magnitud 11 sus medidas son de 2,6 por 1,6 y eso es muy poquito así que es una galaxia muy pequeña y relativamente débil aunque bueno como es pequeña el brillo se concentra en poca área de modo que si sabemos el sitio donde apuntamos pues no hay mucha posibilidad a la equivocación o a pasarnosla de largo y si no me equivoco he dicho cuánto está de XI Ursa de Mayoris pero no he dicho hacia dónde pues es hacia el este aquí este es uno de los casos en los que nos tenemos que conformar con detectarla porque ya solamente verle la forma el perímetro o detectar si un eje es mayor que el otro a mí se me antoja ya difícil tengo flashes de poder discernir esto pero realmente no es una cosa que esté todo el rato presente y el brillo del centro bueno vamos a decir que el centro brilla moderadamente por encima de la periferia de modo que tampoco se diferencia mucho vale el último objeto que hemos que he estado observando estos últimos minutos ha sido una galaxia adivinad dónde en la zona de Chi Ursa de Mayoris esta galaxia es 3726 y bueno empezando por la situación pues esta vez nos vamos a ir al lado contrario a donde nos íbamos antes la distancia de la estrella de referencia es más grande bastante más grande entonces puede que tengamos que ayudarnos de alguna estrella intermedia más cercana porque bueno la distancia es de dos dos grados y pico con respecto a Chi así que pues hay una estrella de la magnitud 6 que se llama 60 Ursa de Mayoris que nos viene muy bien como punto intermedio ya que de allí pues ya pues solamente nos queda la mitad del recorrido y hacia el suroeste un grado y algo ya podemos encontrar la situación de esta galaxia 3726 bueno 3726 tiene una magnitud de 10,4 según me pone aquí las dimensiones son de 5,6 por 3,8 al ocular se le ve menos cuerpo y en cuanto a los detalles internos a mi me resulta bastante difícil y eso es quedarse corto detectar algún detalle esto parece un un parche neblinoso como podría ser un cometa en el que todas las zonas del mismo salvo el núcleo de un cometa pues brillan prácticamente prácticamente igual de la coma de un cometa el núcleo de la galaxia sin embargo es bastante se ve aunque sigo diciendo que es bastante discreto y hay que ser generoso con los aumentos para bueno discernirlo de esa imagen primera en la que parece un parche uniforme en brillo hay una estrella que aparece en un borde en un principio parece aislada pero conforme vamos acumulando fotones en nuestra retina pues la galaxia va avanzando y termina pues llegando a sus inmediaciones una estrella que bueno he consultado por aquí tiene magnitud 11 y eso está en la parte de en la parte norte exactamente ngc 37 26 vale esta vez hemos estado observando una galaxia pues con más alegría más no mucho más tamaño viene siendo el mismo aproximadamente más brillo más más contundente ya si Ursae Mayoris sé que va quedando cada vez más lejos ya no nos sirve tanto de referencia última pero bueno hay unas estrellas por debajo o rondando la magnitud 6 que nos sirven de referencia cercana la estrella 56 Ursae Mayoris nos queda cerquita y es de magnitud 5 y medio o una cosa así a ver qué es lo que me pone por aquí de la 5 magnitud 5 vale pues esta es la que nos sirve de referencia y a apenas medio grado derivando el telescopio pues pues enseguida nos tropezamos hacia el lado correcto eso sí con con la galaxia 36 75 es una galaxia de un aspecto similar a la célebre 7331 en Pegaso aquella galaxia relativamente contundente que nos sirve de guía en la búsqueda del quinteto de Stefan pues esta tiene una pues una imagen similar de galaxia con este tipo de de inclinación una inclinación que hace que la apariencia sea que un eje mide al doble que el otro aquí me pone 6 con 2 por 3 con 2 bastante brillante el aspecto de una elipse limpia los bordes por supuesto no son muy definidos pero es una elipse limpia y el núcleo es yo lo llamaría contundente es bastante brillante en relación a la periferia no es que la periferia esté muy apagada pero el núcleo es bastante potente esa es la la característica primera que llama la atención y bueno aunque no tengo mucho más que decir sobre esta galaxia vale la pena echarle unos minutos es fácil de encontrar y no hay que hacer muchos esfuerzos para su detección ni del núcleo por supuesto ni del halo externo que es bastante difuso pero termina siendo detectable y bueno la osa es un no parar de ver galaxias es un carro de galaxias pero hay que terminar en algún momento porque hay más cielo que la osa de todas formas voy a terminar con una antes de irme a otra constelación esta es la NGC 3938 bien también por las inmediaciones de Chi todo el rato nos ha servido durante este itinerario por la osa la misma estrella de referencia esta vez ya bastante lejos tenemos que buscar alguna estrella intermedia o próxima y esa estrella es la 67 Ursae Mayoris que tampoco es que quede excesivamente cerca como para que con un golpe un movimiento breve nos encontremos con la galaxia partiendo de la estrella pero bueno poquito a poquito y aprovechando que el núcleo de la galaxia es bastante visible y será evidente con un buscador de pocos aumentos pues no vamos a poner mucho problema derivando el telescopio poco a poco y partiendo de 67 Ursae Mayoris pues nos encontramos con esta galaxia esta estrella de referencia además es doble así que pues más fácil me lo pone me lo pone me lo pone el cielo es una galaxia que pese a que oficialmente tiene un diámetro bastante generoso aquí me pone 4,9 por 4,7 de lo que se infiere que es una una galaxia de cara pues nosotros solamente somos capaces de ver el núcleo y la parte más cercana de la periferia vamos a decir que la mitad o un tercio de esta medida que acabamos de decir de esos casi 5 minutos de arco aún así dándole tiempo y aprovechando que aún está relativamente alto en el cielo bueno ya va decayendo la cosa la verdad pues podemos bueno pues practicando esa paciencia podemos ver detalles y esos detalles no son más bueno aparte de estrellas en primer plano zonas de formación estelar que otra vez nos marcan el camino por donde van o a donde se dirigen estos brazos que no resultan evidentes en los primeros intentos hay bastante diferencia entre el brillo de este núcleo y bueno los brazos cuando se alejan a esas zonas de formación estelar que bueno las más evidentes están en la parte norte en exce 39 38 cambio de constelación aunque bueno nos vamos a una constelación vecina por lo tanto tampoco nos separamos mucho de donde estábamos vamos a los lebreles limítrofe con la osa mayor por la parte del arco que dibuja el mango del cazo y estando en los lebreles canes benatici pues como no a que objeto vamos a ir más que a una galaxia no es una galaxia nueva he visitado esta zona porque si una zona interesantísima que visitar tiene infinidad de galaxias y si vamos a las más llamativas pues son bastante originales por aquí están por ejemplo la galaxia de la ballena que el número de NGC pues creo que es 46 56 sí exacto la galaxia de la aguja o del alfiler plateado la galaxia de de Cocún que es la crisálida pero nos vamos a otra que no sé si la he citado recientemente o ya nos tenemos que remontar en el tiempo muchos episodios atrás pero vamos anda por aquí es una galaxia espiral irregular bueno es NGC 42 14 probablemente el mejor caminito sea localizar otra galaxia la que acabo de citar galaxia del alfiler plateado que no sé qué número de NGC tiene vale 42 44 y esta nos sirve como punto de referencia muy cercano para pues terminar en 42 28 que es nuestro nuestro objetivo y esta nos sirve como punto de referencia muy cercano para terminar en 42 14 que es nuestro objetivo bueno al ocular ya es rara ya es una cosa amorfa como avisan en las guías de observación no es que sea extremadamente rara pero no es la típica galaxia simétrica con el punto con el centro brillante geométricamente en el centro parece que físicamente esta galaxia es un auténtico caos y bueno eso aunque sea ligeramente en visual se deja ver es una galaxia irregular barrada lo de irregular es asumible en visual lo de barrada pues no tiene un tamaño en el eje mayor bueno en el eje mayor vamos a ver que medidas tiene esto 8 por 6 y medio minutos de arco tiene un diámetro o unas medidas pues visiblemente inferiores a la galaxia que nos ha servido de referencia para llegar hasta aquí que era la del alfiler plateado pero aún así no hay ningún problema en verla tiene una magnitud de prácticamente 10 repartida entre no demasiada área entonces pues más o menos salta a la vista al ocular cuentan por ahí que si situásemos la gran nube de magallanes a la distancia en la que se encuentra 42-14 tendría un aspecto muy similar parecen dos galaxias de la misma ganadería y de un tamaño pues también similar unos 30.000 años luz y bueno al ocular se detecta y por supuesto en fotos también que esta galaxia está asociada no sé si físicamente eso sí que no lo sé ahora mismo no lo sé decir físicamente o angularmente con una galaxia más pequeña de apenas unos dos minutos de arco y que se llama UGC A276 y bueno como la galaxia la principal la 42-14 es así de irregular yo no sé si lo que yo creo que es UGC es UGC o estoy viendo aquí otra cosa un grumo aleatorio dentro de del caos de 42-14 no estoy seguro bueno está orientado hacia nosotros con una no está de cara ni de canto por supuesto está unos pone aquí 37 grados desde desde darnos la cara y pertenece a la al cúmulo de galaxias de coma escultor más datos físicos dicen que está formada por 4.000 millones de soles que es como la mitad de la antes citada gran nube de magallanes y bueno parece que físicamente es una galaxia muy interesante para estudiar ha sido objetivo unas cuantas veces del telescopio espacial Hubble por lo especial que es tiene unas regiones de formación estelar bastante intensas y hay por internet muchas fotos precisamente del Hubble mostrando esta actividad estelar en fotos de muchos colores la galaxia 42-44 la la galaxia de la aguja plateada que es una galaxia de canto hacia nosotros está apenas pues no sé cuánto será un grado y medio de separación se puede ir fácilmente de una a otra y de la otra a la una y es imposible no hacer cierto no buscar cierto paralelismo con las célebres m81 y m82 por la cercanía y por la orientación 42-44 es una galaxia de canto como más o menos lo es m82 y 42-14 pues viene a tener un paralelismo con m81 aunque m81 es una galaxia espiral con todas las de la ley y 42-14 pues ya hemos dicho que no pues guarda cierta redondez y y cierto parecido en su inclinación hacia nosotros salvando las distancias y nunca mejor dicho con el brillo y con el tamaño de ambas dos parejas y bueno esto hay este es uno de los casos en el cielo en los que ha habido alguna confusión histórica y se ha terminado adjudicando a un mismo objeto dos entradas en el catálogo NGC tenemos que la conocemos como 42-14 pero también la conocemos y así está listada como 42-28 así que entre William Herschel que decía una cosa su hijo que después la situó en otra parte y astrónomos sucesivos no han aclarado la duda pues al final se decidió dejarle los dos las dos entradas de catálogo al mismo objeto y así todos amigos NGC 42-14 salto de constelación esta vez nos vamos a Virgo muy probablemente sea la última vez de esta temporada que visite esta constelación en la noche puede que no a lo mejor veo más objetos en Virgo quién sabe pero pues ya se está hundiendo en el horizonte oeste y no creo que haya muchas más oportunidades de verla en condiciones aunque esta semana puede que si la meteo si la meteorología es benigna aún puede haber alguna otra oportunidad en cualquier caso galaxia en Virgo claro cómo no NGC 57-46 es una galaxia de canto una galaxia ladeada es una galaxia gemela en aspecto de la galaxia del sombrero no totalmente pero casi 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 y es que son dos galaxias de canto pero no totalmente así como en la galaxia del sombrero vemos la banda de polvo que recorre la galaxia a lo largo pues aquí también existe pero en la galaxia del sombrero hay pues una equidad ¿no? de brillo entre una parte del bulbo que aparece por un lado de esa banda oscura y hay diferencia ¿no? una es más brillante otra menos pero uno es capaz de ver las dos aquí es más difícil aquí parece que hay algún gradito más de inclinación y entonces esa banda oscura es apenas perceptible usando aumentos óptimos optimizando la pupila de salida pero bueno salvo por ese detalle que que las diferencia o algún gradito de más o de menos en la inclinación tiene un aspecto muy similar al ocular bueno esto tiene un brillo de 10 con 10 con 10 con cuánto de 10 aproximadamente 10 con 3 vale y el tamaño pues de 7 con 4 por 1 con 3 hay un poco de divergencia en otro sitio me pone que 8 con 1 por 1 con 4 en fin en cualquier caso las proporciones propias de una galaxia espiral de canto es fácil de encontrar porque se encuentra al lado de una y se ve estorbada por una galaxia relativamente brillante una galaxia no perdón una estrella relativamente brillante una estrella de magnitud 4 que como se llama 109 virginis vale pues solamente tenemos que encontrar 109 virginis para mover un poquito tan poquito como 20 minutos de arco hacia el oeste para encontrar la galaxia sin ningún tipo de duda está escondida en una zona olvidada entre virgo y el bollero y escondida entre el fulgor de 109 virginis que hemos dicho tiene magnitud 4 y no se se para del todo entonces sobre todo a bajos aumentos pues molesta un poco a la estrella si optimizamos los aumentos para aumentar el contraste e intentar ver detalles pues ya la estrella ya no es tan problema pero bueno en primer en primer término en un principio sí está oculta ahí en el fulgor de la estrella cercana eso sin embargo no es motivo para que nos olvidemos de la galaxia y es que pues por algún motivo que desconozco esta galaxia pues está olvidada aquí en medio de la nada y sin embargo tiene un aspecto un tamaño y una magnitud que no tiene nada que envidiar a la galaxia de la aguja famosa como se llama 4565 o incluso en Andrómeda la 891 también una galaxia de canto muy vistosa pues la presente 5746 no tiene nada que envidiar ni en tamaño ni en brillo ni en aspecto ni en nada es una joya primaveral infravalorada infravisitada como no está exacta exactamente de canto hacia nosotros la banda oscura no es tan evidente como en otras galaxias que si lo están pero eso pues lejos de ser una desventaja es un aliciente te da cuartelillo para luchar un poco con tu capacidad detrás del ocular e intentar buscar esa banda oscura y el bulbo central la parte del bulbo central opuesta a la parte más brillante que vamos esa parte pequeña o menos brillante que debe asomar por encima de esa banda oscura este es el principal reto a conseguir y bueno tampoco es tan difícil siempre y cuando estemos en un cielo relativamente oscuro tengamos un telescopio de cierta potencia y observemos como debemos observar yo la he estado recorriendo con diferentes oculares con ochenta y pico con ciento sesenta y pico y con doscientos setenta y pico y bueno no tengo ningún preferido cada uno muestra la galaxia de un modo diferente pero por supuesto para ver detalles en cuanto a contraste en cuanto a extensión y en cuanto a esa parte del bulbo escurridiza pues hay que tirar de aumentos para pues eso aumentar el contraste en definitiva un un espectáculo de galaxia que además no viene sola porque muy cerca tiene la galaxia espiral según me pone aquí cincuenta y siete cuarenta que apenas está a otros veinte minutos de arco al hacia el sur oeste y bueno hay una tercera que es NGC cincuenta y siete treinta y ocho que está a unos veinticinco minutos al sur oeste también entonces pues nada además de ver la galaxia per se pues vemos la familia son ya de brillo bastante inferior pero perfectamente detectables y perfectamente definibles su forma otro cambio de constelación es es coma verenices lo que toca ahora y el objetivo nuestro es NGC cuarenta y dos setenta y cuatro una galaxia que me pone aquí que mide seis con siete por dos con cinco la magnitud es de diez con cuatro es una cosa bastante elongada a primera vista la estrella de referencia para ir a ella está a dos grados y es gamma de coma verenices una estrella bastante visible como para centrarla en el buscador y a partir de ahí derivar hacia el lugar correcto el principal problema siempre es la abundancia de galaxias que puede que haga que nos detengamos en la que no es pero bueno cercionándonos un poco del camino y si tenemos una idea del aspecto de la galaxia que nos vamos a encontrar pues podemos desechar bastantes potenciales confusiones está orientada en forma de elipse bueno dirigiéndose del a ver esto sería el oeste noroeste de ahí hacia pues nada el lado contrario este sureste y la parte central la zona central que no es estelar no es puntual sí que es bueno más brillante ligeramente más brillante y aunque sé por las fotos que he visto que la galaxia crece bastante más en el sentido de esta elipse en el sentido del eje largo se alarga bastante al ocular no somos capaces de verlo nos tenemos que conformar con pues de esos casi siete minutos minutos de arco pues vamos a conformarnos con unos tres o cuatro minutos de arco en el eje largo cosa que no impide que sea un objeto bastante chulo con una forma en la que se le ven detalles un núcleo diferenciado una periferia que tiene un borde definido aunque sabemos que no es borde etcétera una galaxia interesante 42-74 de la galaxia anteriormente citada vamos a saltar directamente al siguiente objetivo sin estrellas intermedias con cuidado de no confundirnos de dirección porque nos podemos tropezar muy fácilmente con galaxias que no tocan ver que no toca ver y bueno cerquita está 43-14 nuestro nuestro próximo objetivo es una galaxia barrada pero tiene una barra o tiene una barra tan marcada que realmente aparte del núcleo es lo único que vamos a ver porque es bastante es bastante potente dimensiones de en libro de 4 con 2 por 4 con 1 lo que indica que es una galaxia redonda cuando realmente lo que se ve al ocular es radicalmente diferente eso indica pues que estamos viendo la barra y se nos escapa los brazos que nacen de los extremos de esa barra y bueno lo que se ve con cierta dificultad porque no es una galaxia fácil esto como siempre depende del lugar del telescopio del observador pues la magnitud total la magnitud integrada pone aquí que es de 10 con 6 el núcleo es brillante en relación pues con el aspecto general de la galaxia diríamos que es estelar y de ahí nacen dos penachos que se alargan bastante hasta darle el aspecto de una galaxia de canto sin la zona intermedia oscura y de hecho es muy fácil confundir esta galaxia barrada de cara con una espiral de canto si no se ha visto en algún sitio la clasificación o la forma por escrito o alguna imagen de la galaxia antes de observarla es muy es fácil y completamente lógico caer en ese error pensar que es una galaxia de canto cuando realmente lo que estamos viendo es una galaxia espiral pero solamente la barra más el núcleo las barras suelen estar escondidas en estructuras espirales en este caso es lo contrario la barra tiene un brillo semejante al núcleo y bueno creo que ya va tocando acabar con la sesión vamos a coronar con una con una galaxia célebre nos vamos a ir de constelación vamos a ir a Draco para ir a la famosa galaxia de la astilla esto se llama NGC 5907 NGC 5907 que bueno pues fijaos en las medidas que pone 11 y medio por 1,7 o sea mide prácticamente 10 veces 9 o 10 veces de diferencia entre un eje y otro la magnitud integrada pues no sirve para hacernos una idea del brillo de las galaxias pero bueno aquí pone es de 10,3 vale y que que decir pues que la estrella de referencia para llegar allí es Iota Draconis puede que no sea suficiente y haya que mirar y buscar alguna estrella intermedia más próxima pero bueno es lo suficientemente llamativa esta galaxia al menos en este cielo como para con paciencia llegar al sitio y encontrársela 1 desde luego al buscador yo no la veo y no creo que se pueda ver está orientada del norte a noroeste al sur sureste eso me pone aquí si y bueno es una astilla tal cual una astilla una aguja vamos a algo muy afilado y alargado he leído en alguna parte mientras estaba observándola que viene a ser como un un rasgado un corte en la en la tela celeste y ya cuando somos generosos poniendo aumentos no hace falta que por supuesto metamos aumentos a saco desde un principio pero vamos gradualmente si tenemos dos oculares o tres si tenemos tres oculares pues ir escalonándolo primero el de aumentos intermedios y luego ya si queremos el de el de más que tengamos bueno pues aumentando los aumentos perdón por la redundancia ya pues vemos ciertos detalles el centro está bueno no tan no tan abultado como cabría esperar en una galaxia de canto pero bueno como es la parte que más luz emite de la de la galaxia pues no sé si será por eso o por ilusión óptica que parece que se engorde pero hemos tenido que aumentar incrementar los aumentos para para ver ligeramente este efecto en cuanto al brillo pues bastante puntual el brillo del del centro no termina de forma puntiaguda como muchas en los extremos en los extremos opuestos no termina como la mayoría de las galaxias de canto que se van diluyendo y afinando en puntas opuestas en este caso parece que se deshilache no de una forma ancha y exagerada como la famosa galaxia en leo 3628 pero pero lo que digo no termina de forma puntiaguda de forma fina y por último los detalles en el cuerpo de la galaxia que cabe mencionar que aparte de los gránulos que nos podemos encontrar por el camino tanto en las inmediaciones del núcleo como en un extremo como en el otro pues también podemos ser conscientes de ver todo esto con visión por supuesto indirecta esa típica línea de polvo oscuro que va recorriendo la galaxia por el medio es más evidente como suele ser en las inmediaciones del del núcleo debido al brillo que este produce y causa ese contraste que hace que sea más evidente pero podemos un poco seguir a los extremos y en ciertas zonas vuelve a ser evidente otra vez y bueno me he explicado muy mal pero es una galaxia que si tenemos la suerte de tener un cielo oscuro mientras cuando le estamos apuntando está alta instrumento pues apropiado entre comillas bueno el que tengamos que le vamos a hacer y demás es muy disfrutable así que pues terminamos sesión de galaxias a ver en que rematamos la noche porque pronto el cielo se empezará a estropear tres y media de la mañana la luna ya ha salido por encima del horizonte un horizonte que por donde sale la luna es muy bajito por debajo del horizonte cero así que la luna está muy colorada conforme vaya subiendo pues el cielo se irá manchando yo sin embargo voy a estar un rato más porque porque tenemos la suerte ahora que estamos a las puertas del verano y en verano de que tenemos en el cielo los tres planetas mejor observables del cielo tenemos Júpiter reinando en el sur tenemos Saturno muy cerquita y luego tenemos bastante lejos que estará centrado en el sur en otoño porque es su oposición Marte así que vamos a finiquitar el cielo profundo por esta sesión y vamos a echar un vistazo a estos planetas a ver si el SING se deja las condiciones atmosféricas dejan mostrar detalles en estos planetas pero el cielo profundo y estas otras cosas las dejamos para la próxima observación así que pues nada nos vemos en la próxima chao chao como indico la recta final de la observación estuvo dedicada a los planetas principalmente los planetas gigantes gaseosos le eché un tiento a Marte justo antes de empezar a desmontar todo el despliegue para pillarlo a una altura que permitiese ver detalles en el suelo marciano una altura que permitiese una imagen de mejor calidad pero era demasiado pronto para Marte casquete polar como única característica constante en la superficie con algún claro oscuro intermitente de diferentes zonas de la orografía marciana y una fase todavía bastante marcada indicaban que todavía queda tiempo para que sea su momento Saturno y Júpiter si ofrecían imágenes gloriosas y merecieron una sesión de observación en modo binocular Saturno que este año ya nos ofrece completo el perímetro de su anillo exterior y Júpiter que como viene siendo norma cuando no está en una mala posición entre sus bandas atmosféricas paralelas nos deja ver remolinos y festones de diferente grado de detalle además de una gama bastante generosa de ocres marrones casi naranjas más blancos grises y azulados como para quitar los ojos de los oculares así como así si no pasa nada a poco que el SING tenga sus momentos vamos a poder disfrutar de imágenes de los dos gigantes gaseosos durante este largo verano y al acabar les seguirá Marte que al tener su oposición una buena oposición además durante el otoño boreal la eclíptica alcanzará una altura más favorable a las buenas vistas todo eso si no vuelve otra tormenta de polvo como la de la oposición de hace dos años y emborrona todo el planeta rojo mientras tanto tenemos entretenimiento de sobra si las nubes nos respetan mínimamente tenemos de todo cielo profundo con luna favorable y cuando no lo sea tanto pues planetas o la misma luna tenemos objetos para todos los gustos recogí trastos y una media hora después me estaba metiendo a la cama bajando a la persiana para que no entrasen los rayos de luz que ya habían hecho acto de presencia durante el camino una jineta se sorprendió de ver circular un coche claro tanto tiempo sin pasar nadie por allí se había acostumbrado creo que las próximas semanas la molestaré algunas veces más así que que se vaya acostumbrando dejamos aquí el episodio número 56 recordando que si queréis contactar o hacer comentarios podéis hacerlo a través del correo electrónico lucex arroba nestorgm.com y también estamos por twitter e instagram buscando el nombre luces extrañas por ahí andamos y bueno ya sabéis que podéis escuchar el podcast en ebox en apple podcast en spotify en google podcast o prácticamente en cualquier programa que uséis habitualmente para escuchar audios si ya tenéis la diferencia de dejar alguna valoración para orientar a la gente que va explorando en busca de podcast de astronomía que descubrir os lo agradecería como siempre dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa muchas gracias de nuevo por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera y 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